Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien. Soy Mario, un informático extremeño. Este vídeo es un directado, un directo editado, un cachino de nada de esos directos que hago en la plataforma innombrable. Fíjate Twitch, venga que empieza. El repasario, una sección que me he inventado pero que probablemente ni conserve ese nombre y no sé si se va a continuar. Porque el repasario no deja de ser una búsqueda de cositas a las que reaccionar, como por ejemplo hago con ciertas noticias que me llaman la atención y que las encajo en la red y en la subred. En este caso, el repasario está pensado para que vaya a la red de Mario Directo. Y yo veo por ahí por internet, por redes sociales, videítos, videítos cortos. Y que me apetece a mí reaccionar a ello. Bueno, re-reaccionar porque yo ya los he visto y digo ah, pues esto se lo tengo que llevar yo a mi gente, a mi familia, a mi factoría. Representando. Yo soy tu gatita, tu gatita. Así que explota como dinamita. Sí, esto es el repasario. Y he estado navegando por internet cuando de repente... ¡Videítos a lo que aparece! Tres videítos. De hecho, uno lo tengo que contextualizar para que entendáis. Los que seáis del reino de España, seguramente conocéis uno de ellos. Pero los que seáis de América a lo mejor no suena tanto. ¿Sabéis el ruido o el sonido que emite un panda rojo? Y ahora vamos a entrar aquí en otro dilema. ¡Panda rojo! ¡Anda! ¡El logotipo de Firefox! No, vamos a ver. A ver. Tú te quieres hacer el interesante y te quieres hacer el chulo. El logotipo de Firefox es un zorro. De toda la vida. Firefox. Zorro de fuego. No es un panda rojo. Porque sería panda rojo... Fox. No. Panda rojo... Fire... Fire... Fire panda rojo. Y no es Fire panda rojo. Es Firefox. Es Fire panda. No, es que una vez dijeron los de Mozilla que era un panda rojo, que no estabais... Todo el mundo nos queremos hacer el guay en algún momento de nuestra vida. Porque cuando sacaron el Firefox OS, optaron por poner un zorro directamente y no un panda rojo. A mí que no me vendan la moto, que está muy guay para hacerte el chulo decir... Pues sabes que... Queda como muy interesante, pero no. Es un... Un pepino. Zorro. Es como decir que el logo de Windows es una puerta. Eso es porque tú te quieres hacer el guay. ¿Sabías que en verdad el logotipo de Windows es una puerta? ¿Qué me dices? No es mentira. Lo que pasa es que te lo hago creer para que yo que sé... Pues para que te llame la atención. Pues el de Firefox no es un panda rojo. Es un zorro. Y así de claro lo veo y así de claro lo digo. Pero a mí me ha salido hoy en el Instagram un panda rojo. El ruido, el sonido que emite. What's up for 6? Eran los que cantaban que es lo que dice el zorro. Pues mira lo que hace el panda, ¿verdad? Mira. Coño, sé que lo tengo muteado. Ha abierto la boca, se ha quedado picuetas, choc. Es que esto está muteado. Ahora, mira. ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay, qué bonito! Mira. Y dice que está hambriento. I'm hungry. Yo me voy. Mira cómo va el pandina. ¡Ay! ¿Sabéis a qué me recuerda? Agarro un folio. Y esto es como cuando soplas a través de un folio. Cosa tan graciosa. Le hace un panda rojo, ¿verdad? ¡Oh! ¡Un pandón! ¡Eso es un pandón! Eso está constipado. Un panda rojo constipado. Mira. Espérate, que ahora no me sale. ¡Lo he rompido! Oye, pues así puedes imitar un panda rojo si tú quieres, ¿sabes? Y que tengas en cuenta que el logopito del Firefox es un zorro. Tiene unas patas anchas y unas uñas tremendas. ¡Te arrastro! ¡Te arrastro para que use el mejor navegador del mundo que es Firefox! Para eso las tiene el panda rojo también. Panda rojo si le gusta Firefox, ¿eh? Eso sí. Está mi perro Copérnico buscando de dónde viene el sonido. ¡Tiene de aquí! ¡Copérnico! ¡De aquí! ¡Que soy Copérnico! ¡Soy Copérnico! Eso que haces con el folio se puede hacer con una hoja de árbol. Ah, pues mira. Lo que pasa es que no tengo un árbol para aquí, para practicar. Pero si no, pues cuando vaya por el campo, soplaré. Esos ruidos los escucho yo por la noche cuando mis vecinos se tiran ¡pum! Es que hay pedos que salen como el aullido de un panda rojo. Son así. ¿Cómo se pega un zorro? Pues ya está. Que hagan una canción los que dijeron que el sonido hace el zorro, pues que hagan una para los peos. Que ya sabéis que aquí siempre acabamos hablando de mierda. Tengo otra cosa también por aquí. Esto es un... Me ha hecho muchísima gracia. Y se lo he mandado yo a Veroblo. Es una imagen. Los chistes malos que a mí me encantan. ¿Qué pasa, Ra? ¡Qué misterio habrá! ¡Puede ser mi gran noche! ¡La, la, la! ¿Qué pasa, Ra? ¡Qué misterio habrá! ¡Ra! ¡Fael! Aquí está el dios Eicio. Estaba tomándome el café esta mañana en el descanso del trabajo y me pongo a ver el Instagram y digo ¿Qué pasa, Ra? ¡Qué misterio! ¿Lo qué? Todo el café lo chao. Ra es un Thunderbeer. El cliente... ¡Ah, sí! Claro, porque tiene la cabeza de halcón. Ra que lleva también el sol en la cabeza. Hay una pieza del tesoro de Aliseda, uno de los portaamuletos del tercer collar que tiene forma de halcón con el sol en la cabeza. Que podría ser Ra o no. O no Ra. Ra o no Ra. Si Ra o no Ra. Y vamos a ver el último. Vamos a hacer un Remembering ahora. Para la gente que no es del reino de España, os voy a hablar de la Nocilla. La Nocilla es crema de cacao. No sé cómo se llama en otros países de América. Aquí es Nocilla y luego está Nutella, que es otra marca que viene de fuera. Pero aquí la original es la Nocilla. Y luego están las marcas blancas, que están igual de buenas. O sea, puedes comprar del Cobirán, del Lidl, del Mercadona, Hacendado, lo que sea. Son cremas de cacao. Hay de color blanco, de color negro, de mezcla, de no sé qué. Qué rica la Nocilla, ¿no ves? Es que... Un vicio. Y cuando te untas una galletina, te haces un sanduichito así. Te lo trinca. Pero eso sano no es. Un poquino. Pa' un, pa' un... Así un... ¿Cómo se dice? Pa' un... Un capricho. Eso es. Caprichino, ¿qué te quieres dar? Eso no me sale a la palabra capricho. Jamás se me olvidará. Bueno, ya veremos. Pues fíjate cómo estoy ya. ¿Cómo se llama Noc... Ay, alguna vez alguien me dijo cómo se llamaba allá en América. O en algún país. Nucita. ¿No ves, Nucita? Eso es Rodochopper, la Nucita. Eso es. Se hizo muy popular hace mucho tiempo, muchos tiempos, esta canción de aquí. La Pepi, la maldición de la Nocilla. ¡Nocilla! ¡Qué merendilla! ¡Nocilla! ¡Qué merendilla! ¡Niño, la Nocilla, venga! La Nocilla, que cierra el kiosco. El que coma Nocilla, tiene que cantar. ¡Nocilla! ¡Qué merendilla! Como no cante, pues se caga por las patas abajo, le entra la maldición de la Nocilla. Esta canción se hizo muy popular. El vídeo este tiene como cuatro años. Yo recuerdo que es como más antiguo, pero bueno, ya últimamente pasa el tiempo que yo pierdo la noción del tiempo. Cuatro años después, o varios años después, me encuentro navegando por internet, cuando de repente... ¿Cómo lo podría decir? ¡Remember! ¡Remember! José Otero ha subido un vídeo a su TikTok, Instagram y demás. ¿Quién es José Otero? Fue candidato para representar al Reino de España en Eurovisión 2023. Participó en el Benidorm Fest. Su canción no fue la elegida, fue Blanca Paloma. Ahí estuvo, que era el de la equipa vestido de negro que le daba vuelta a la plataforma. Y ha subido esta maravillosa cover junto con Tatiana de la Luz, que yo la he descubierto, descubrido, gracias a este vídeo. Y he visto que ha participado en un programa de televisión que se llama Duos, dos dúos... Un programa de la uno que no sé qué, de dúos, con famosos. Atención. ¡Qué bonita, pobre! ¡Qué bonita, pobre! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, niño! ¡No sé ya! ¡No sé ya! ¡No sé ya! El final. ¡Olé! 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 ¡Dios, qué maravilla de vídeo! Lo he visto 140.000 veces. La intensidad, el quejío, tenemos que reverlo. El arranque, por favor, ese quejío, que además alguien lo destaca en los comentarios. Vamos allá. ¡No sé ya! ¡Qué maravilla! ¡No sé ya! ¡Oh! ¡El asustero se parte el culo! ¡Olé! 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 Dice Eva, quien no entiende español debe pensar que es precioso. Tú imagínate a alguien que llegue, claro, y vea ese arranque, ese quejío. ¡Qué bonito! Y en realidad le está cantando una crema de cacao, que es la nocilla. ¡Me flipa! No puedo con el giro dramático del cuello, cuando llega esta parte ya final. ¡Señor! No, no. El momento en el que se arranca es que me he puesto a sollozar con el quejío. ¡No, no, no! ¡No me emociono! Le sale del alma. ¡Qué maravilla! Como la nocilla y como las merendillas. La publicidad para nocilla no tiene precio. De hecho, ha contestado nocilla en los comentarios, tanto en Instagram como en TikTok. Es para que nocilla diga. Os patrocinamos. A ver, eso sí. La chavala tiene una voz espectacular. Tatiana y José Otero. ¡Lo doy, lo doy, lo doy, lo doy, lo doy! ¿Puesto lo que yo tenía hoy? Pues muy bien. Oye, ¿os ha gustado el repasario? ¿Os gusta así que venga yo que seleccione? Las cosas que yo veo. Hay veces que veo cosas estoicas, que no tienen nada que ver con yogures griegos. Y a lo mejor vengo, las comento y me estoy choquiendo un rato filosófico. O veo cosas así como estas de la nocilla, que me ha parecido maravilloso. Y lo he visto 40.000 veces ese vídeo. A mí me gusta. Porque me gusta. Yo no me voy a quedar reaccionando así. Uy, qué polémica vio con uno, ¿no? Que estaba reaccionando. Lo he criticado mucho, pero lo he visto yo por el Twitter, no sé quién es. Que por lo visto pone ¿Habéis visto esta increíble animación de no sé qué, de no sé cuánto? Mira, os la pongo. Y aparece, como ahora se lleva mucho el vídeo en formato vertical, aparece él arriba y abajo aparece el vídeo en cuestión. Vamos a reaccionar. Congela el frame y abajo aparece el vídeo. Es como, lo cojo, mira que esto qué guay, lo que he visto. Y lo pone. A mí eso yo prefiero comentar. Dar mi opinión totalmente irrelevante. Porque eso es fair use. Haces un uso justo y dices Oye, ¿habéis visto esto qué maravilla? O esto me ha indignado. O mira esto. No cojáis las cosas por ahí y os pongáis vuestro careto sin decir nada. Yo veo eso de los dúos de la gente que hacen por el TikTok. Mira, me voy a reaccionar. Aparece el vídeo, lo que sea. Un careto. Pero es que además luego aparecen caretos así pegados que parece que no tienen noción de la distancia. Así, aparecen pegados así. ¡Qué risa! Tú ves ahí un careto y luego realmente el vídeo que quieres ver que está al lado. O sea, señor, señor. Señora, me sobran. ¡Quítalo! ¡Quítalo! ¡Váis, vais! Sí lo he visto. Valiente personaje, el reaccionador. Ha habido un revuelo en Twitter que yo digo, a ver, también es normal porque yo he visto un par de vídeos así. ¿Pero qué te crees? ¿Que va a cambiar? Eso no va a pasar nada. O sea, ha saltado en Twitter y eso lo va a aprovechar. Y me parece estupendo que lo aproveche para hacer su marketing. Quien debería, entre comillas, evitar que eso pasara sería la audiencia. Pero como la audiencia quiere eso, lo tolera, ¡perfecto! ¡Ya está! ¡Ay, hay una salida! Para generar perra. Os va a llegar Maraya Caraya a casa para deciros ¡It's time! ¡Olé! Chacha, que ya se acaba el vídeo. ¿Qué te parece la movida? Déjame un comentario que yo me quiero enterar. ¿Y sabes una cosa? Que a mí me ayuda mucho si dejas un like, comenta, te suscribes y toda la pesca... ¡Morena! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hola! 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 ¡Hola!